Cannondale siempre ha sido una marca que no ha tenido miedos a hacer experimentos con sus bicicletas. Prueba de ello son los amortiguadores en extensión, las horquillas de un solo brazo que usan en bicis de cross country y los basculantes flexibles como en este caso. Cannondale afirma que esta e-bike, la nueva Motera SL, reúne lo mejor de los dos mundos de la bicicleta eléctrica, el de las full power y el de las e-bikes ligeras. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y hoy vamos a analizar esta nueva e-bike de Cannondale, la Motera SL y vamos a ver si todo lo que nos cuentan es cierto. Dentro vídeo. Cannondale ha fabricado esta e-bike con su fibra de carbono más avanzada y en parte eso es responsable de conseguir este peso tan ligero en esta bicicleta. Cannondale confirma un peso de entre 19 kilos y medio y 20,6 en talla L y dependiendo del montaje y nos dicen que es la e-bike más ligera que usa un motor de al menos 85 newton metro de par y con una batería de más de 600 vatios hora. Yo la definiría como una bicicleta de All Mountain con un corazón endurero porque tiene 160 milímetros de recorrido de suspensión en el eje delantero y 150 atrás, aunque Cannondale dice directamente que es una trail. Esta e-bike se sitúa como una All Mountain con espíritu endurero, pero si os soy sincero la veo más bien como una bicicleta de enduro agresivo a la que le han capado el recorrido para poner suspensiones más ligeras y a la que le han quitado también más cositas buscando esa ligereza. Ojalá esto que os voy a decir se convierta en un estándar en las bicicletas que vayan sacando, ya no solo Cannondale sino el resto de firmas y es que con un flip chip en el basculante simplemente podemos cambiar si queremos la bicicleta full 29 o si la queremos mulet y eso es una característica muy muy buena. El motor que usa es el Shimano EP801 y emplea una batería de 601 vatios hora y cuidado que esta batería no es original de Shimano, es una batería exclusiva para esta bicicleta por lo que el típico cargador de Shimano no va a ser compatible para esta batería sino que vamos a tener un exclusivo. Pero en definitiva la marca alardea de que es una bicicleta full power, porque en realidad 85 Nm de par y 600Wh pueden definir una bicicleta eléctrica con una full power pero con un peso de menos de 20 kilos en el modelo tope de gama y ojo que sin pedales ni insertos. Aún así es un peso espectacular, me encanta, ojalá el resto de bicicletas vayan por esta línea y es que la geometría guarda una sorpresa. Todo es bastante estándar, un reach de 445 milímetros en talla M y 470 en talla L, un ángulo efectivo de sillín de 77 grados, una longitud de vaina variable 449 en talla S y M y 453 en talla L y XL y tiene una caída del eje del pedalier de 30 milímetros. Pero la gracia está en el ángulo de dirección 62 grados y medio, un ángulo de dirección mucho más lanzado y mucho más tumbado que el de muchísimas bicicletas de descenso, es más, más lanzado que el de la gran mayoría de bicicletas de enduro y descenso. Personalmente me parece una pasada, creo que una bicicleta con 160 a 150 no debería tener un ángulo tan lanzado, pero sí es verdad que Cannondale dice que trae un juego de dirección que puedes variar ese ángulo. Esa variación puede ser de 1,2 grados, por lo que podemos reducir los 62 grados y medio en 63,7 grados, el cual es un ángulo mucho más razonable. Por cierto, ¿sabéis que es también muy razonable? Que os suscribáis al canal, que es gratis, no cuesta nada y hacemos crecer esta comunidad. Y también, si te está gustando el vídeo, puedes aplastar el botón de like, que el canal y yo os lo vamos a agradecer. Vamos a hacer un poco más dinámica esta parte del sistema de suspensión. Como habéis podido ver, esta bicicleta le falta un punto de giro físico. Es un basculante completo que pivota con respecto a un punto de giro anclado al cuadro, luego otro punto a una bieleta y el amortiguador, por lo que le hace falta un punto de giro extra para definir un sistema de 4 barras. Pero es que Cannondale confía en la flexión de la fibra de carbono para evitar un punto de giro físico, por lo que van a ahorrar un par de rodamientos y teóricamente van a ahorrar también bastante peso. A esta tecnología Cannondale ha llamado Flex Pivot, pero ¿es seguro y fiable confiar en la flexión de la fibra de carbono? Y más aún, para una bicicleta que va a recibir golpes por todos sitios. Pues yo no lo puedo decir. A mí no es una cosa que me entusiasme, pero sí reconozco que es una solución muy buena para bajarle gramos a un cuadro de bicicleta, en especial a una bicicleta que busca ser lo más ligera posible, con una batería lo más grande posible y con un motor lo más potente y lo más asistente posible. La fibra de carbono es un material muy muy duro y muy frágil, pero que también es muy flexible, lo cual lo convierte en un material muy bueno para desarrollar cuadros con este tipo de tecnología. Y es que en este caso Cannondale debe haber dado con la tecla para que esta Motera SL pueda confiar en esa flexión de la fibra de carbono sin comprometer la seguridad del sistema. La Cannondale Motera SL no es la primera bicicleta en la que vemos esto, ni será la última. Cannondale fue pionera con la Scalpel, pero esa tecnología la emplean más modelos de otras marcas. Si es verdad que, por ejemplo, la Orbea Oiz y la Scott Spark son bicicletas de cross country que la utilizan, pero la Merida 160 de Enduro también confía en la flexión para su basculante. Y ahora, si analizamos concretamente esta bicicleta, vemos cómo consigue una eficiencia de pedaleo muy buena. Os recuerdo que valores en torno al 100% y un poquito superiores son valores muy buenos y muy adecuados, y es que esta bicicleta en la zona de esa tiene valores buenos, aunque conforme se usan desarrollos más largos, la efectividad cae. No es preocupante al tratarse de una e-bike, pero es algo a mejorar para futuras versiones. También os cuento que la efectividad de frenada no es mala, sus valores son correctos. Pero es que aquí también ocurre que ese punto de giro virtual, porque al final es una flexión, no nos determina decidir muy bien si la bicicleta se va a comportar muy bien a frenadas o muy mal. Es algo complicado de determinar, pero en este caso vamos a asumir que ese punto es un punto de giro real y bien definido, por lo que en este caso la efectividad de en frenadas es buena. Si realmente tenemos en cuenta que la flexión ocurre en un sitio virtual no podemos garantizar una cifra, pero seguramente su comportamiento sería peor. El retroceso del pedal es bajito, tan solo 21 grados, que está muy bien, ya que la mayoría de las bicicletas de su estilo tienen valores entre 24 y 28 grados. Y la progresividad es ideal para una bicicleta de All Mountain de 150 milímetros de recorrido. Tiene mucha sensibilidad inicial y su progresividad se va suavizando conforme se usa el recorrido. El último 20% del recorrido es casi lineal, pero conserva una progresividad bastante buena. Tiene un comportamiento ideal para usar amortiguadores de aire, y su progresividad desde el punto de sac hasta el tope es de un 15,5%. Cannondale ha presentado tres modelos de la Motera SL en la fecha de salida, la SL2, SL1 y la SL LAB 71, y sus precios son bastante elevados, como la mayoría de los modelos de Cannondale. Pero es que hay que ser consecuentes, estamos pagando una fortuna por una bicicleta eléctrica primeramente, muy exclusiva, con una tecnología de flex pivot muy buena y con un peso bajísimo para tener la potencia que tiene y para tener esta batería tan grande, y es que eso hay que pagarlo. Estamos hablando de que de verdad esto es una e-bike full power con el peso de una ligera. El primer modelo es el SL2, cuesta 7.999 euros. El intermedio, el SL1, asciende a 9.999 y el SL LAB 71, la edición tope de gama en la fecha de salida, cuesta 13.999 euros. Los colores son bastante sobrios, con la excepción del verde y el amarillo del SL1, que es bastante más llamativo. Los montajes los voy a recoger en esta tabla que os muestro, pero quiero decir que el primer modelo no está mal del todo si os soy sincero. El intermedio ya tiene un montaje bastante más serio, pero es que estamos hablando de 10.000 euros en pvp, 10.000 euros por la media gama, aunque si nos ponemos a analizar realmente son componentes tope de gama. Me gusta que las suspensiones sean las Fox Factory y que traiga los frenos MT7, la verdad, pero es que el modelo tope de gama no hay por dónde cogerlo. No entiendo cómo se pueden justificar 14.000 euros, la verdad. Vamos a ver, sí lo entiendo, y es que lleva componentes muy caros y muy exclusivos, pero es que el modelo medio, que realmente tiene precio de tope de gama, ya trae componentes prácticamente tope de gama. Lo que pasa es que el modelo caro tiene con componentes aún más exclusivos, y es que claro, si queremos tener esos componentes en esta bicicleta, pues hay que pagarlo. Por eso existe este modelo, el Lab 71, que vale 4.000 euros más que el montaje intermedio y que trae estas cositas tan determinantes. En fin, hemos visto que esta Cannondale Motera SL tiene más de una sorpresa escondida. Como punto bueno veo principalmente el peso. Me gusta que sea una e-bike full power al peso de una ligera. Lo malo, pues no son los precios, sino que, en mi opinión, no me gusta el tema del flex pivot. Si en esa zona donde flexa la fibra de carbono hubiera un punto de giro con un rodamiento, esta bicicleta también sería fabricable en aluminio, lo cual quiere decir que podemos conseguir modelos más baratos y más asequibles para todo el mundo, aunque también pesaría más y no podrían venderte que en la bicicleta eléctrica más ligera del mercado. Espero que os haya gustado el vídeo de análisis de esta bicicleta, la Cannondale Motera SL. Estoy deseando ver las primeras unidades de esta bicicleta por el campo para ver cómo flexa ese basculante. Y por cierto, si estáis pensando en cambiar vuestra Fox 36, sea el modelo que sea, por una 38, puedes consultar este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.